Bueno, pues usted recordará esta historia que le platicaba ayer de esta línea, de esta niña de apenas seis años que se quedó prensada en un elevador allá en Playa del Carmen. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó, lamentó el fallecimiento de esta pequeña Aitana Betsabe, tras quedar literalmente atrapada, prensada en este elevador del Hospital General de la zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen allá en Quintana Roo. Señaló que, bueno, pues que castigarán a los responsables. Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo. Ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables. Bueno, y en medio de todo esto, las investigaciones que se están llevando a cabo, pues ya liberaron a Víctor F. ¿Recuerda usted a este camillero que trasladaba justamente a la niña en este elevador y que intentaba sacarlo? Y sacaba a esta niña, bueno, hubo de todo en este intento de salvarla. Y bueno, pues la Fiscalía Estatal consideró que no resulta con responsabilidad penal cuando ayer, bueno, lo tenían esposado en este hospital. Por ello, pues Víctor F., quien era el que estaba de alguna manera acusado, aseguró que él solamente es víctima y que hizo hasta lo imposible por salvar a la pequeña. A mí no me importa aceptar una culpa que no es el que me dio, porque también también quedé encerrado y que no quedé encerrado. Y que no quedé encerrado, porque salí con un bloqueo que estaba y todavía yo intenté acercar a la bebé. Y que intenté hacer, porque al final de cuentas todos somos padres. Bueno, esta historia, maestro, no sé si tuviste oportunidad de verla, en donde yo de plano no quise ver las imágenes aquí. La verdad es que no las hemos transmitido tal cual, porque estás hablando de una niña de seis años. Esto fue un elevador que literal no pudieron controlar porque subía, subía, subía. O sea, nunca te das cuenta de cuál el todo lo que puede dañar, ¿no? Este tipo de mal mantenimiento a este tipo de... Exactamente. Y al parecer tiene cierta historia esa empresa. Sí, oye, el propio director del IMSS hablaba de esta empresa, tal cual lo dices. Él daba a conocer esto y justo argumentaba que ya estaban en contacto con su personal para evitar que haya más acusaciones en contra de ellos. Y daba detalles, detalles de esta empresa. He mantenido una comunicación muy estrecha con la representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital que nadie debe de ser acusado injustamente. Y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera como la autoridad ministerial lo solicite. En ese sentido, agradezco la comunicación que tuve con el fiscal de Quintana Roo, quien me informó sobre la situación jurídica del camillero Víctor, a quien en este momento ya se dejó en libertad. Bueno, y también hay que decir que la pequeña Aitana, de seis años, ya fue sepultada esto en Tinúm, en Yucatán, en donde sus familiares ya la despidieron, la despidieron con una ceremonia maya. Herbert Escalante, tú tienes toda esta historia. Hola, Sofía, con mucho gusto te comento. Familiares y pobladores del municipio de Maya de Tinúm, aquí en Yucatán, dieron el último avión a la niña Aitana, que como tú estás informando, perió la vida en un accidente elevador en el hospital del Límite de Carmen. La procesión salió de su humilde casa esta tarde, a las cinco de la tarde, con dirección al cementerio municipal. Se vivieron momentos de tristeza y de rabia cuando abrieron el fredo para seguir a la pequeña de seis años. Te comento que el cuerpo llegó a las tres de la madrugada a esta comunidad de Tinúm, pero tuvo que regresar, tuvieron que regresarlo al municipio de Laña, que se llama Valladolid, porque, bueno, descubrieron que el colmo, el ataúd estaba roto. Regresaron y, bueno, ya en la tardecita regresó el cuerpo a Tinúm, donde se hizo la velación, y a las cinco de la tarde salió el recorrido hacia el cementerio municipal. Después de una ceremonia que se realizó, una ceremonia religiosa, y de que familiares y amigos le pidieron a la niña, bueno, pues su padre, Patricio Domínguez Balcázar, con tenedad, declaró que sí habrá justicia, declaró que está contando con el apoyo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y de las autoridades del INSS. Para sepultar a su hija, expresó que este dolor no se lo desea a nadie. Le comento que en la procesión participaron muchos pobladores de Tinúm, había muchas niñas y niños vestidos de blanco, hubo cantos, y bueno, los momentos más tristes se vivieron cuando abrieron el filtro, y bueno, pasaron uno a uno a despedirse de la niña, y bueno, pues insisto, su padre confía que habrá justicia, dice que cuenta con el apoyo de las autoridades, y que en caso de que no la reciba, que no va a ir a su justicia, entonces hará plantones y hará protestas para que su hija pueda descansar, y que se pueda descansar en paz, ¿no? Esa es la información que tenemos de lo que ocurrió esta tarde noche en Tinúm, Cataluña. Vaya, vaya historia, que descanse en paz, Aitana, y bueno, pues sí, esperamos nosotros también, maestro, que haya justicia, ¿no? Que sea. Que así sea. Que así sea, y sobre todo ahora que, bueno, pues tanto el presidente de la República, el propio director del INSS, las autoridades locales han dado a conocer cuál es su posicionamiento, y han dado a conocer que van a colaborar con las autoridades para que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Aquí estaremos al pendiente de lo que suceda, de lo que suceda en este tema.